Música Eso es bueno, yo no, pero es un patrón, pero es eso, hay gusto, no se va a llorar, que no te pregunto todo eso. Y muy bien, me sé a cada uno, pero eso es envidioso de mí, hoy dano a la necesidad de tu, esa belleza no cuenta, canteza sin patrón. Eso es bueno, pero no, mas es simpático, por eso, hay gusto, no se va a llorar, que no te pregunto todo eso. Eso es bueno, pero no se va a llorar, que no te pregunto todo eso.